Aunque lo deseable es que nuestro gatito tenga una muerte natural y tranquila de edad muy avanzada, lamentablemente no siempre es así. A veces tenemos que tomar la difícil decisión de dejarlo ir, y hoy queremos hablar contigo sobre este tema en la gatería. Los gatos también se enferman. Muchos se recuperan, pero algunos, en algún momento de la vida, no lo logran. Cuando ya hemos hecho todo lo posible por salvarlo, pero el gatito aún sigue sufriendo, solo queda decirle adiós y ayudarlo a despedirse con la mayor serenidad posible. Tienes que tomar muchas cosas en cuenta para que la decisión sea la correcta, y al final todo sea por el bien del gato. Si amas a los gatos tanto como nosotros, suscríbete a nuestro canal, y toca la campanita para seguir todos nuestros consejos. La eutanasia es un tema bastante controversial, sin importar si se trata de humanos o de nuestras queridas mascotas. Involucra muchos dilemas morales, filosóficos y hasta religiosos. Pero, antes de profundizar más, respondamos lo básico. ¿Qué es la eutanasia? Eutanasia es una palabra que proviene del griego eutanatos, que literalmente se traduce como buena muerte. Es un procedimiento voluntario destinado a acelerar la muerte de un ser vivo, y se aplica cuando el sufrimiento de ese ser vivo ya no permite continuar una calidad de vida mínima. Puede que no te resulte agradable hablar sobre este tema, pero si estás aquí es porque quizás necesitas ayuda para enfrentar este momento, o tal vez un día tengas que considerarlo. Te dará mayor tranquilidad saber que la eutanasia en gatos es una intervención que no produce ningún dolor al gatito. Un médico veterinario se encuentra capacitado para ofrecerle a ese pequeño amigo un final digno y pacífico. El procedimiento se realiza de la siguiente manera. Primero, el paciente sedado para evitar que se sienta nervioso o sienta algún dolor durante el proceso. Una vez que el sedante haya surtido efecto, el veterinario administra vía intravenosa una sobredosis de anestésico, y en unos pocos momentos todo ha terminado. Para el gatito es como irse a dormir profundamente sin dolor ni sufrimiento. Es un proceso bastante rápido que ayudará a aliviar el sufrimiento del gatito en caso de ser necesario. Pero entonces tenemos que hacernos una pregunta súper seria e importante. ¿Cuándo es necesario realizarle la eutanasia a un gato? El tener que dormir a nuestro compañero es una decisión muy difícil, sobre todo para las personas de buenos sentimientos. Pero hay ocasiones en las que practicar la eutanasia es la única opción para ayudar a un ser amado que está sufriendo. Por tal motivo, es importante que conozcas cuándo es el momento de decirle adiós a tu pequeño gatito. Se recomienda recurrir a la eutanasia cuando por motivos de enfermedad, la calidad de vida del gatito ha disminuido de forma irrecuperable y ya no puede realizar actividades que antes llevaba a cabo con normalidad. En este punto, el gatito no solo se sentirá enfermo, sino que además su estado de ánimo será triste y sombrío. Algunas señales que te ayudarán a saber si la calidad de vida de tu gato ha disminuido de forma considerable son Tiene una movilidad limitada que le impide levantarse o caminar. Sufre convulsiones que ya no pueden aliviarse con medicamentos. Se deshidrata con facilidad, no ingiere líquidos y debe recibirlos con ayuda. Su higiene se ha deteriorado y el gato ya no puede limpiarse por sí mismo o se ensucia al usar la caja de arena. Si no quiere comer y le tienes que dar la comida en la boca o suministrarle la nutrición por una vía alterna. Siente mucho dolor, se queja de forma constante y no le gusta que lo toques. Su estado de ánimo se ve afectado, ya no juega ni comparte con la familia como lo hacía antes. La eutanasia no es recomendable en lo absoluto para un gatito que se encuentra en rehabilitación o que tiene buenas posibilidades de recuperarse de su enfermedad. Solo debe de considerarse como la última de las opciones. En los últimos días de su vida, es importante que le des toda la atención posible para hacerlo sentir querido y en confianza. No le permitas estar rodeado de tristeza, pues esto solo va a hacer que su estado de ánimo empeore. Trata de recordarle las razones que lo hacen disfrutar de su hogar y de su familia. Aunque es un procedimiento que puede realizarse en una veterinaria, muchos doctores ofrecerán la opción de realizar una visita a domicilio para que el gatito pueda partir de este mundo en su casita, en su camita y rodeado de su familia. Busca siempre que el procedimiento sea llevado a cabo por un veterinario calificado para realizarlo, ya que la administración de la dosis es algo delicado y una eutanasia mal administrada puede provocar más daño al gato. Después de realizar el procedimiento, y aunque no sea sencillo, es momento de decidir qué hacer con el cuerpo del gatito. Si vives en el campo, una opción que le gustaría mucho a tu gatito sería ser enterrado bajo la sombra de un árbol. Si estás en la ciudad, puede ser complicado sepultarlo, pero en las mismas veterinarias te pueden orientar sobre servicios funerarios para mascotas. Nosotros tenemos a nuestras mascotas en cajitas muy cerca de nosotros en nuestra recámara. Perder a tu gato trae consigo un gran dolor. Si te encuentras en esta situación, es muy importante que no te guardes lo que sientes. Déjalo salir, ya sea llorando, o conversando con un familiar o amigo, o hablando con más gente que adora a los gatos y que entiende tu dolor. Es probable que muchos sentimientos de culpabilidad lleguen a ti, pero es necesario que los borres de tu mente. Recuerda que tú siempre quisiste lo mejor para él. Y aunque tomar la decisión de practicarle la eutanasia a tu gato fue dura, era necesaria para evitar su sufrimiento. Cuando lo recuerdes, hazlo de una forma positiva. Piensa en todos los momentos llenos de felicidad que se dieron mutuamente. Si lo deseas, puedes donar las cosas de tu venino a los refugios para gatos. De esta forma estarás ayudando a felinos más necesitados. Además, cuando tu corazón haya sanado y esté listo para abrirse de nuevo, puedes adoptar a otro gatito y darle el hogar y amor que tanto necesita. El momento de tomar la decisión de practicarle la eutanasia a tu gato puede ser un momento muy triste y frustrante por la impotencia de no haber podido devolverle la salud. Pero no debes culparte por esto, porque solo estás tratando de que tu gatito deje de sufrir. Algunos dirían que es uno de los actos de amor más grandes que puedes hacer. Nuestra familia ha pasado por este duro proceso tres veces. Con Lulu, con Chelita y con mi nina apenas el año pasado. Aunque fue muy doloroso, sabemos que hicimos lo mejor para darles una vida feliz y también tuvimos el privilegio de ayudarles a tener una muerte más tranquila y en paz. Es un tema triste, pero esperamos que pueda ayudar a alguien en ese difícil momento. Una vez más, te invitamos a suscribirte y tocar la campanita si no lo has hecho. Tenemos muchos videos mucho más alegres, con consejos útiles para tener un gatito feliz. Mira este video que tenemos para ti. Te vemos allá. ¡Gracias! ¡Gracias!